Este tema ahora, urbanización de la Villa 20 en Villa Lugano, ya es ley. Fue aprobado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Informe especial de la Televisión Pública Noticias, primera parte. Yo soy parte de la mesa de urbanización. La mesa de urbanización se compone de todas las organizaciones que estamos en la Villa 20. Yo hace muchos años que vivo en el barrio, nací acá, me crié. Y, digamos, ver que el barrio crezca, se urbanice, que la gente pueda vivir dignamente, que se le brinde buena calidad de vida es lo que estamos buscando. Yo tuve la suerte de conocer este barrio porque nací y crecí acá. Me formé entre los pasillos, en la canchita. Yo diría que la parte más positiva es el proceso en el que se ha insertado gran parte de las organizaciones, por lo cual está conformada esa mesa, y es el proceso participativo. Que es algo que siempre ha sido muy complejo y difícil de realizar en cualquier tipo de barrio, principalmente en las villas. La Villa 20 es una de las más antiguas de la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra ubicada en la Comuna 8, más precisamente en el barrio de Villarugano, entre la Avenida General Fernández de la Cruz, Avenida Escalada, La Razábal y las vías del ferrocarril Belgrán. La cooperativa hace muchos años que está esperando que esto llegue. Si bien tiene un trabajo de urbanización, es pionera en lo que tiene que ver con la urbanización, esto es un salto muy grande y significa muchísimo para la gente que hace muchos años que está esperando. Lastimosamente la coyuntura de los años nos ha enseñado a desconfiar, nos ha enseñado a tener un baúl recontra lleno de promesas incumplidas, tristemente, y del no se puede, y de sos villero, y de en el documento tenés un número de manzana y de casa, y sos de segunda. Después de 11 años de sancionada la ley, finalmente obtuvo dictamen favorable. Y este predio aquí en la Villa 20 va a comenzar a urbanizarse. Ese proyecto de ley se ha realizado en forma conjunta con los vecinos de distintos sectores, con la mesa activa, con el Instituto de Vivienda, con los distintos actores, tanto del gobierno como del barrio. Esa entiendo que es la parte más importante del proceso participativo. Dejamos de lado las banderas ideológicas para juntarnos todos. Claro, nuestra idea, nuestra ilusión, digamos, es que se cumpla la ley, como se está acordando ahora. Esperemos que el gobierno respete los acuerdos que tuvimos, porque nos llevó muchos días de debate, muchas horas de debate, en conjunto con todos los compañeros y con todas las autoridades también. Bien, ¿no? 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 ¿No? ¿No?